El ángel del cielo anunció a María que Dios la escogía Toda la tierra cajaba porque un lirio florecía En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo Pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas Por ser pequeña y sencilla ¿Cómo lo tendré si no estoy casada? Y sola desposada con el Señor San José Más a mi Dios creeré El ángel contesta No temas María Para su venida Incubrirá con su manto El Espíritu Santo En mi Dios, mi Salvador Me salta el alma de gozo Pues el santo y poderoso Ha hecho en mí maravillas Por ser pequeña y sencilla Se inclinó la Virgen Con su santo temor En adoración Y respondió Y respondió que así sea Según el Señor lo desea Y el Verbo Divino Encontró morada En niña guardada Entre todas las mujeres Una sola inmaculada En mi Dios, mi Salvador Me salta el alma de gozo Pues el santo y poderoso Ha hecho en mí maravillas El Señor